Por la compra de cada producto One Oak, reforestamos un árbol en uno de nuestros proyectos. Al finalizar tu compra, eliges en qué proyecto quieres que plantemos tu árbol y el nombre que quieres ponerle. Tu árbol formará parte de uno de nuestros cinco proyectos de reforestación icónicos. Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid. Llevamos a cabo todos nuestros proyectos con la ayuda de autoridades locales y con la ayuda también de miles de voluntarios como tú. Cada uno de estos proyectos locales lucha contra un problema medioambiental que está cerca de ti y todos juntos luchan contra el cambio climático. Una vez finalicemos la próxima reforestación en el proyecto que has elegido, haremos una foto de tu árbol con el nombre que elegiste y te la enviaremos por email a aquella dirección que nos indicaste al realizar tu compra. Si quieres saber más sobre cualquiera de nuestros proyectos, haz clic en cualquiera de ellos.